Desde la creación de la primera termoeléctrica del país en 1879, o el nacimiento de la Comisión Federal de Electricidad en 1960, por una modificación al artículo 27 constitucional, consagrando que corresponde a la nación generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía eléctrica, en 2009 fue extinguida Luz y Fuerza del Centro. Hasta entonces, Morelos no había figurado en planes para la generación de energía. Pero en ese sexenio del entonces presidente Felipe Calderón, anunciaron el Proyecto Integral Morelos, que costaría, según dijo, 9.500 millones de pesos. Se trata, amigas y amigos, no solo de un gran beneficio para Morelos, que va a contar con una central eléctrica capaz de suministrar, no solo la energía que consumen todos los morelenses, sino de dotar de energía eléctrica de calidad y de suministro y flujo constante y con potencia adecuada para la industria que requiere el Estado de Morelos. La termoeléctrica, cuyo claro objetivo es la generación de energía, añade en el caso de la planteada en Morelos el ciclo combinado, que según documentos de la CFE en 2004, se trata del proceso para la obtención de calor en dos etapas, generación de gases de combustión y en la segunda transferencia del calor para generar energía. Pero ¿cuál es el impacto al medio ambiente, al agua y a la seguridad de la población? El doctor Jaime Bonilla Barbosa, director del Centro de Investigaciones Biológicas, apunta prioridades desde el punto de vista ambiental. Pero ese bióxido de carbono se puede ir mitigando si existe un equipo multidisciplinario de trabajo. Por ejemplo, restauración de árboles o incrementar árboles o vegetación cercana exactamente a toda esa área. Este es el poblado de Huesca, un poblado de Yecapixla con alrededor de 1.300 habitantes y que fue elegido por la Comisión Federal de Electricidad para albergar uno de sus proyectos más ambiciosos en los últimos años, la termoeléctrica, proyecto que hoy se encuentra en la incertidumbre. Estoy en contra porque es un proyecto que va a contaminar demasiado porque además somos una zona volcánica, somos zona de la Jares, Huesca es zona de la Jares y porque realmente es un proyecto que a nosotros no nos beneficia en nada. Si hubieran optado por algo para apoyar a los campesinos, pues a lo mejor estaríamos de acuerdo. Pero esta empresa va a tirar una lluvia ácida que va a descomponer los campos, va a cambiar el pH de la tierra y por consiguiente pues va a empezar a enfermarnos a los seres humanos. ¿Y qué hay del desarrollo para la comunidad? Mañana le presentaremos el detonante económico para la zona y los riesgos que denuncian los habitantes.